En un esfuerzo para salvaguardar el bosque de la primavera durante el periodo de calor, así como para proteger a las diversas especies animales que lo habitan y la salud de las personas, los diputados Jorge Eduardo González Arana y María Elizabeth Cruz Macías presentaron una iniciativa de ley que propone diversas medidas en favor a la zona. De esta forma, se exhorta al Gobierno del Estado y al organismo público Bosque de la Primavera a suspender todas las actividades recreativas en el área natural protegida hasta que comience el temporal de lluvias y se solicita al organismo encargado del bosque que informe al Congreso sobre las acciones tomadas para prevenir incendios, las áreas reforestadas y los apoyos que se requieren para garantizar la preservación del principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras acciones. Con información de Marco Peralta, reportó Elizabeth Estudillo.